¡Ay, camote! ¡Ay, sí! Un camotito tierno me caería re bárbaro Pero no tengo varo ¡Ah, no, Magife! ¡Gracias! Mejor me hubiera quedado con la lana Para comprarme un disco de Harry Styles Y un pinche frío aquí afuera A ver, ¿ya llegó el camotero? ¡Ay, camotero! ¡Grabé en la penca del maguey tu nombre! ¡Ay, mis hijos! Digo mis camotes Yo no paso pensión y tengo sus hijos, doña ¿Cuáles hijos? Si yo soy una señorita de bien, ni que fuera del Conalep Ah, pues si está bien huerca Eso es sexista, viejo rabo verde ¡Ah, pues no te vendo camotes, mi reina! ¡No! Sin camote mi jefe me va a pedir que regrese el dinero Y me lo quiero clavar para un disco Y estas calles no son como eran antes ¡Pare, pinche pendejo! ¡Está bien, está bien, está bien, chamaca! ¿Entonces qué? ¿Compro el camote o no? Solo si me lo vende de buena manera No hay bronca, pues no hay camote El celular que tiene, si hay tu... ¡Hijo de tu mais! ¿No ves que voy en chinga tras de ti como mi amigo con su ex? Ya pues, no chingues Son 300 varos por el camote ¡Puta! ¿Vuela o qué pedo? No, los que vuelan son de 500 No, solo un camotito O dos Mejor démelo de 500 varos y hágame volar Ahora sí, me trago uno de estos Y me pongo a ver Maussan con sus platillos voladores ¡Hinche viejo! Me vendió puro tamal de Toluca ¡Hijo de tu más!